¿Preparados? ¡Aquí, muchachos! Los teleñecos llegan al cine en la película más divertida de estas navidades. ¡Por favor! Con tus personajes preferidos, la rana Gustavo... ¡Ah! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Segui! ¡Tá igual! ¡Gonso y Griso! ¡La rana, no la rana! Los teleñecos en cuentos de Navidad, en los mejores cines.